¡México! 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 ¿A quién se le ocurrió traer Guillermo Ochoa? ¡A mi compañero! ¡A mi compañero! ¡Al que dedo, al que dedo! ¿Cómo han visto el desempeño de Ochoa en el Mundial? ¿De qué? El desempeño de Ochoa en el Mundial. El partido excelente. No, ahorita no ha tenido mucha acción, pero... ¿Desde cuánto apoyan a Ochoa? ¡De que nací, ¡méxico! ¿Cuál creen que es el resultado de hoy? Sí, le tengo los 3, un 4-1 o un 3-3 No, 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 no. ¡Messi Toñaba Influences! ¡Gracias! ¡Gracias!